Esta cervecería en Caracas abrió sus puertas hace apenas seis meses, pero elabora su cerveza artesanal desde hace cuatro años, el mismo año que comenzó la hiperinflación en Venezuela. Venezuela está entre los diez países de mayor consumo per cápita de cerveza, que no es poca cosa decirlo. Evidentemente la crisis cambió todo ese panorama, pero el gusto por la cerveza del venezolano existe y está, y lo hemos visto aquí reflejado. Pero no es solamente el gusto por la cerveza lo que ha contribuido al emprendimiento de la esquina. Tras siete años de contracción económica, las proyecciones para el 2022 son alentadoras para el comercio en Venezuela. Sin obviar todo lo importante que ha sido la crisis para el país y para nosotros los ciudadanos, creemos que ahora es una buena oportunidad para emprender y para desarrollar este tipo de proyectos. Al igual que la esquina, en el último año los venezolanos han visto surgir varios emprendimientos. Para economistas como Tamara Herrera, este fenómeno era de esperar al ver que la crisis económica tuvo efectos sobre el propio gobierno. Recientemente, después de muchos años de controles y represión económica y financiera, comienzan justamente las dificultades financieras del propio gobierno, por el deterioro de su industria petrolera, por además que se sumaron las sanciones internacionales contra la industria petrolera. Entonces, eso hizo insostenible el esquema anterior y el gobierno se vio obligado a ceder espacio, a flexibilizar la economía. A pesar de los cambios y aperturas a la economía, aún quedan muchos desafíos por enfrentar para normalizar los procesos financieros de todos los venezolanos. Nosotros vemos el año que viene un crecimiento de 5% del Producto Interno Bruto, lo cual es sin duda una buena noticia, pero de nuevo está lejos de poder ayudar a sacar a la población al nivel que desean. Mientras tanto, emprendimientos como La Esquina siguen sirviendo su cerveza artesanal, con la esperanza de que la crisis económica llegue a su fin y puedan seguir creciendo su marca. Aunque los expertos pronostican que para el 2022 veremos el fin de la hiperinflación en Venezuela, advierten que no será el fin de la crisis económica, hasta que no se resuelvan acuerdos políticos para restaurar la credibilidad del Estado frente a la comunidad internacional.